En el marco del Día Mundial del Agua y los Bosques, estudiantes de LITESCA en coordinación con la Dirección de Gestión Ambiental y Ecología Municipal montaron una exposición con el objetivo de hacer conciencia en la población, sobre todo desde la niñez, sobre la importancia del cuidado de ambos elementos que son fundamentales para el desarrollo humano. Gabriel Valdenebro, patrón, director del instituto, mencionó que con ello dan cumplimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea fundamental es poder generar la vocación, despertar o alimentar la vocación que los jóvenes puedan tener para dedicarse a esta importante labor. Como lo hemos visto en las diferentes acciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va incluido siempre el tema de la sustentabilidad. Esto nos hace pensar que se amplía mucho el espectro para el desarrollo profesional de estos profesionistas. Cada asistente proveniente de las diferentes instituciones de educación superior, a su paso por cada uno de los stands, fueron recibiendo información en torno a la conmemoración de esta importante fecha, pero sobre todo haciendo énfasis en ir adquiriendo la cultura del cuidado del vital líquido, el aire, los árboles y sobre todo el medio ambiente, para lograr tener y contar con un mejor entorno en el que nos desarrollamos. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palm.